La participación concreta de la Universidad Nacional de Río Cuarto es armar y presentar una velada de gala que tiene como actores principales a los distintos elencos y grupos que conforman el Departamento de Arte. Va a estar haciendo su presentación inaugural el Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana que coordina el profesor Walter Cisneros. Es una apuesta de la universidad a un hecho que tiene que ver con lo musical pero también tiene que ver con la identificación de aspectos que hacen a la cultura regional, a la cultura nacional y a la cultura latinoamericana en una vertiente específica que es la de la música popular. Desde ese lugar es que se proyecta esta propuesta, básicamente es un grupo conformado por cuerdas y vamos a tener la oportunidad de escucharlo por primera vez en la velada hacia los 232 años de la fundación de la ciudad de Río Cuarto. Se suman al ensamble el coro universitario y también parejas de danza de los talleres del Departamento de Arte y también vamos a tener la posibilidad de ver en el hall del teatro propuestas de grabado de integrantes del taller de grabado que coordina Jimena Mateo. O sea, la propuesta concreta es la universidad pública celebra la ciudad a través de sus elencos y de sus espacios de arte y celebra esto de que la universidad fue gestada desde Río Cuarto y Río Cuarto ha sido testigo de su desarrollo y el desarrollo ha tenido que ver en una cuestión de interdependencia tal como debe ser y debe entenderse la universidad, la extensión, la enseñanza y la investigación. La velada de gala va a ser en el Teatro Municipal el sábado 10 a las 21 horas y es con entrada libre, se tienen que retirar las invitaciones en la boletería del teatro.